Hola, soy Ana María Alba. Hola, soy Sofía Corredor. Y somos del Club Cedro. Fuego en la posición de central. Este festival ha sido muy enriquecedor. Las instalaciones son de buena calidad, cómodas, tienen buena iluminación. Mi posición es ser armadora. Mi expectativa sobre el torneo es muy buena, porque sé que Chía nos ofrece muy buenos escenarios. Sé que al festival de voleibol vienen muy buenos equipos de voleibol que tienen un nivel muy bueno. Pues por esa razón sé que el torneo va a ser muy bueno y lo vamos a disfrutar. Gracias. Hola, mi nombre es Miguelina García, capitana del Club de Bolívar del Bonito San Isidro. Mi equipo es de República Dominicana. Realmente el torneo es muy bueno. Nos han tratado súper bien. Estamos emocionadas de participar aquí y gracias por la invitación. Hola, mi nombre es Susana Palacio. Vengo del Club Abcenas de Envigaba, Antioquia. Y mi juego es central y mi experiencia en el torneo ha sido súper gratificante. Pues hace cinco años no venía. La primera vez que vine, vine con otro club. Y pues dándole a toda para poder lograr quedar en el podium otra vez.